¿Cuántos días llevamos? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuántos quedan? La semana de aukey me está matando ¡Hola animalicos míos! Otro día más por aquí, el cansino de la semana En serio, el cansino de la semana porque llevo haciendo vídeos desde el lunes y estamos a viernes Esto es un no parar Bueno, como ya sabéis estamos con la semana de aukey y hoy os traigo otro accesorio indispensable en nuestras casas sobre todo si os dedicáis a la informática o a tener muchos trastos en casa y os estoy hablando de un cargador de los del corriente de toda la vida para cargar nuestro smartphone, tablet, cámaras de acción, lo que sea ya tuve un... lo tengo conectado ahí enfrente, tengo uno de tres tomas pero este me lo pillé un poquito más grande con más conexiones pesa un poquito más pero realmente merece la pena por el tema de todas las conexiones que trae Bien, diferencias con respecto a los normales que nosotros ya conocemos de enchufar directamente a la pared Esto es como si fuera una especie de transformador porque tenemos que conectarle en uno de los laterales una entrada o cable de corriente normal con un extensor me parece que de 30 centímetros que haya conectado directamente a la toma de corriente de la pared un enchufe normal en este caso el europeo o el de aquí de España y por el otro extremo pues tenemos cuatro puertos USB 2.0 y dos puertos de USB tipo C esa es la gran novedad de este cargador bien que deciros de estos cargadores si ya los conocéis que tenemos tecnología all in on es decir que nos garantiza un poquito que haya problemas de subida de tensión o cualquier historia por el estilo a la hora de que por ejemplo se vaya la luz o haya alguna tormenta eléctrica y nos acelera un poquito la carga os comento mi historia ya sabéis en el smartphone que tengo pues tiene Quick Charge 2.0 en esta ocasión porque tiene el Snapdragon 801 bien supuestamente estas tomas de corriente no cuentan con Quick Charge 2.0 bien pues a mi me carga casi igual de rápido que si tuviera esa tecnología esa es una de las ventajas y los dos puertos USB tipo C si que cuentan con tecnología de Qualcomm Quick Charge 3.0 la última que hay en el mercado por ejemplo para procesadores 820 o de última jornada de gama media de Qualcomm bien que más os puedo decir de este cargador porque no hay mucho más que hablar la construcción es en plástico el estilo es en mate con la serigrafía de Aukey de All In On y poco más que os puedo hablar de él cosas que nos trae en la caja tenemos el cargador dicho con un cable de conexión para la corriente una pequeña abrazadera de plástico y tenemos también pues un cable USB tipo C por las dos puntas así que genial para la gente que tenga un smartphone de estas características y no tenga que andar comprándose uno adicional bien después de haber hablado un poquito de qué cosas tiene de cómo es el diseño qué puertos qué tecnologías os voy a concretar un poquito más que viene aquí un poquito serigrafiado qué tecnicismos o qué especificaciones tenemos bien la potencia total de este cargador es de 60 vatios para la gente que tiene un poquito de esto cuenta con 60 vatios la entrada de corriente de corriente alterna es de entre 100 y 240 vatios a 1,5 amperios y luego tenemos lo que es la salida por los puertos air power que siempre me confundo yo all in all all in on no son all in on son all power o sea fíjate tú la chapuza que acabo de hacer en todo el vídeo pero bueno siempre lo arreglamos un poquito bien pues tenemos 5 voltios a 9,6 amperios y luego 2,4 amperios de cada puerto es decir que cada puerto usb normal llevaría 2,4 amperios tenemos carga rápida de sobra y luego para la quick chart 3.0 tenemos 3,6 voltios a 5 3,6 voltios a 6,5 voltios a 3 amperios esa es la diferencia que uno sería a 2,4 y otro a 3 ahí se notaría muchísimo más rápida la carga y realmente poco más que comentaros lo he estado utilizando con mi smartphone lo he estado utilizando con otros dispositivos que también tienen carga rápida y para los que no tienen carga rápida funciona perfectamente porque no te va a sobrecalentar el smartphone aunque vaya a 1,5 amperios ya sabéis chicos ha sido breve muy breve el vídeo pero al menos tenemos un trasto bastante aconsejable y muy barato si estáis interesados os dejo el link en la descripción del vídeo dudas que tengáis acerca de él twitter, facebook, instagram aquí debajo del vídeo o en ternolocura.es un buen like para que no nos pegue aquí un poquito el circuitazo y ya sabéis que si no estáis suscritos hermosos míos al canal debajo de este vídeo aquí tenemos un botón de suscribirse nos vemos en próximos vídeos hasta mañana chau 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 Gracias por ver el video.